Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy estamos aquí en FNF y... Bueno, el día de hoy sí que traigo uno de los mods que os gustan, hijos de puta pajeros de mierda que siempre lo voy a decir y bueno, el día de hoy estamos en un mod donde al parecer, al parecer porque no lo sé, no tengo ni puta idea y me la suda lo que estén diciendo como siempre lo digo, o sea me da putísimamente igual su vida, donde probablemente que boyfriend y girlfriend hagan cositas, hagan cosas de personas grandes, ¿vale? Lo cual evidentemente, no sé ni cuántos años tienen, pero son cosas que para su apariencia no deberían de hacer pero las van a hacer, ¿sabes? Porque la gente es rara, es rara, o sea, es bastante rara y pues eso, o sea, ¿qué se le va a hacer? O sea, la gente hace mods súper raros luego terminan siendo pedófilos, los cancelan, los mods dejan de existir y después perdonan al creador y el mod revive pero ya nadie lo juega y bueno, y el juego muere también así que básicamente acabo de resumir todo lo que pasó con FNF pero no está tan muerto porque es lo que me dabas vistas así que, pues eso, estamos en un mod, un mod bastante asqueroso bueno, no asqueroso, bueno, sí, sí es asqueroso pero más que asqueroso, que me da pena jugar pero ahí va a haber un poco de partner, así que no me puedo quejar, ¿sabes? o sea, ¿qué hago? o sea, ¿qué queréis que haga? si no veis mis putos vídeos y queréis ver porno de FNF pues, ¿qué queréis que haga? o sea, es lo único que puedo hacer y bueno, evidentemente yo estoy aquí para complaceros y bueno, vaya puta canción de mierda, hay que decirlo así que mejor hago una puta transición porque bueno, o sea, yo la jugaré pero vaya puta canción de mierda, ¿sabes? así que mejor pasamos a lo bueno, a lo que os gusta vale, ya he terminado la canción esa, bastante fácil de hecho me he hecho un perfect y si no me creéis, pues eh, da igual, o sea, me da igual honestamente eh, bueno, evidentemente no me lo hice, me equivoqué una vez pero aquí me lo voy a hacer y bueno, ya veis, ¿no? o sea, lo que es el puto mod o sea, es que, eh, girlfriend, o sea, se le mueven las tetas tiene un puto culo de ballena combinado con hipopótamo y rinoceronte y elefante porque esa puta cadera no es normal o sea, parece que tiene, lo sé o sea, está deforme, ¿sabes? es como una persona con enanismo pero que tiene un culo de Kardashian o sea, se ve bastante raro y a ver, o sea, si esa mierda se le sube al boyfriend o sea, es que lo hunde, ¿sabes? o sea, da un pequeño salto en él con ese culo y es que lo manda hasta China o sea, no es normal, o sea, no me jodas o sea, de verdad, o sea, eso no es normal eh, pero bueno, la gente es así la gente de FNF es así a esto, esto os gusta porque si estáis aquí, pues os gusta así que no me vengáis con cosas y bueno, eh, pues a jugar la canción o sea, que la verdad es bastante aburrida o sea, hay que decirlo incluso abajo ya, o sea, en la barra de vida la girlfriend se está durmiendo pero, eh, pues, ¿qué se puede decir? o sea, vamos a follar así que no nos podemos quejar y vamos a follar un puto culo de elefante o sea, ¿qué más se puede pedir? o sea, ya tiene la vida hecha, ¿no? eh, bueno, al menos dura poco ya solo le quedan 20 segundos y bueno, como digo, canción de mierda y no sé por qué o sea, de verdad, es hipnótico, lo siento pero es que no puedo o sea, está en bragas la hija de puta y el boyfriend, no sé qué coño llevan los pies parece que llevan, no sé un masa o algo así y bueno, o sea, es que es hipnótico lo de las putas tetas de la girlfriend o sea, no me jodas o sea, no se puede dejar de ver ¿quién coño hizo eso? no me jodas, han llegado los padres ah, no ¿quién coño es? ah, vale, es pico y los otros los otros, no sé cómo se llaman pero son de la semana 2 creo que se llama Spooky y no sé, Spooky Calabaza o sea, yo qué coño sé bueno bueno, está enfadadísima la girlfriend y bueno, están en bragas o sea, están en bragas enfrente de todos o sea, qué coño pasa y bueno a ver, está enojada a ver si te interrumpe para follar normal, ¿no? que esté enojada pero bueno el girlfriend le da y se la suda o sea, el tío está feliz él quiere pelear en o sea, quiere hacer unas unas retas aquí de rap o sea, él se la suda que iba a follar o no el tío está feliz o sea, se lo va a pasar bien, ¿no? rapeando y la girlfriend de esa sí que estaba cabreada bueno, está cabreada o sea, le ha molestado bastante que se hayan venido estos tíos a la a la fiesta a la fiesta de follar porque no es otra puta cosa y bueno, tiene un puto pentagrama la hija de puta en el piso pero bueno, o sea algo que me que me ha dicho un colega básicamente es que que la girlfriend es un demonio pero no sé si sea canon o no pero bueno si es un demonio pues vale, pues es normal, ¿no? y bueno estoy viendo que detrás tiene como peluches de otros mods madre mía justo se pone se pone bien la canción, ¿no? o sea, honestamente prefiero hacer 500 fallos a a jugar una puta canción de mierda como han sido las otras o sea, honestamente esto es mucho más entretenido y bueno atrás tiene un peluche de garcelo y bueno, vaya puta crack la girlfriend eh y pues eso o sea, es que a ver si tienen un peluche de garcelo es que yo me caso, ¿sabes? porque garcelo es god vale y se ha movido la cama de repente se ha tirado un pedo la hija de puta de girlfriend con el puto culo de hipopótamo y ha movido la cama no sé qué coño pasa o está poseída por el pentagrama se ha tirado un pedo poseído o sea, esa es la explicación yo creo porque si no no es normal que la cama se mueva no sé no sé cuánto es dos metros un metro o sea, de repente y luego de repente vuelva a la normalidad ¿sabes? y vale tiene un póster de Sonic o sea, está bastante basada la la girlfriend o sea, ya con un peluche de garcelo y un póster de Sonic normal que 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 vayan a pegar a un puto folladón ahí como puto salvaje ¿sabes? pero bueno ya le han cagado el folladón y es que encima se enoja el pico o sea caga un folladón y es que el tío se enoja o sea, ¿de qué te enojas? si la has cagado ¿sabes? y bueno ya la girlfriend como que ya se ha calmado o sea, ya ya dice bueno, se van a ir y follaremos ¿no? y el el boyfriend no sé qué coño le pasa la verdad o sea, lleva cara de subnormal y bueno a ver los sprites en sí de la girlfriend están bastante bien hechos el boyfriend parece puto vagabundo honestamente se ve bastante errado sin la sin la gorra y los calcetires esos que lleva no sé qué coño es son horribles o sea, parece que lleva masa en los pies y bueno poco más la canción se puso aburrida pero ya está se ha terminado por fin o sea han quitado lo interesante vale sí, que te hemos vencido hijo de puta vale se duermen estos tíos vale y le guiña ¿no? o sea, como de deberían irse porque vamos a follar ah, vale y se duerme el boyfriend vaya hijo de puta o sea, para eso haces esto hijo de la grandísima puta chau 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 Gracias.